Después de ayer con Ayné Rubio, es fiesta colombiana. Sí, no. ¿Bienes a la Fiesta de Colombia? ¿Qué es la Fiesta de Colombia? Es una carrera importante para mí, personalmente, para el equipo, para los Emiratos Árabes, que es nuestro gran patrocinador para este país, que gracias a ellos seguimos en pie con este equipo y muy feliz por todo el equipo y agradecer al staff, a todos los corredores. Y luego, vamos a ir con ustedes. Gracias. 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 Ahí está Sebastián Molano, que acaba de ganar la etapa 4 del UAE Tour. Ahí lo podemos ver en la foto. Finish. Atención, Colombia. Ayer tuvimos la victoria de Ayné Rubio y hoy la de Sebastián Molano. Y ojo, atención, que casi tuvimos como ganador a Fernando Gaviria. Así es, solamente que Fernando Gaviria atacó, pero yo creo que atacó 100 metros antes de lo que tenía que atacar o 150 metros antes de lo que tenía que atacar e incluso llegó a estar en una primera posición en el embalaje final, pero como atacó muchísimo antes, se quedó sin piernas, sin fuerzas y los demás lo pasaron. Ahí vemos el triunfo de Sebastián Molano en foto finish. Casi que por media rueda gana. Vamos a ver por acá el top 10 para que vean cómo quedó la general. Aquí está Juan Sebastián Molano, colombiano. Acaba de ganar la etapa número 4. Atención, Colombia. Todo el pelotón se echó 3 horas, 50 minutos, 1 segundo. Segundo lugar para Olat Kohi. Tercero, Sam Walford. Cuarto, Arvid De Klaying. Quinto para Dylan Greeneweggen. Dylan Greeneweggen. Se demitió un colombiano por delante. Sexto para Danny Van Poppel. Séptimo para Margin Van Den Berg. Octavo para Sam Bennett. Uy, Dios mío, los copetudos como Dylan Greeneweggen y Sam Bennett quedaron un poco rezagados. Noveno para Tim Mellier. Y decimos John Aberastry y Saga. Así es. Así ha quedado la etapa número 4. Triunfo para el colombiano Juan Sebastián Molano. Triunfo para el colombiano Juan Sebastián Molano.